En este video vamos a presentar parte del capítulo 22 del libro que estamos analizando llamado La sabiduría oculta de la Santa Biblia del también ya mencionado escritor inglés, místico, clarividente y teósofo Geoffrey Hodgson Dice lo siguiente en el capítulo 22 Significado simbólico y esotérico de Noé y del Arca Una interpretación microcósmica Dice la mezcla de lo cosmológico y lo histórico Se acentúa en el capítulo 6 del libro del Génesis El relato del diluvio se mezcla alegóricamente con el de la inmersión de los universos Sus diversos componentes en las comillas, aguas del espacio, al final de la manifestación del universo Más grande o más pequeño, como permutación de Jehová Noé representa la potencia masculina creativa Y su presencia en el Arca, que es el aspecto femenino, representa la unión de la que emanan todas las cosas Creadas en un periodo determinado Así pues Noé es también una personificación De uno de los diez sefirotes Con su jerarquía de huestes, angélicas y arcángelas Así que la llamada jerarquía satánica Está asociada con el proceso de verter el espíritu en la materia Y la introducción de seres conscientes en formas Así el orden de Elohim representado por Noé Está relacionado con el regreso de esos seres a la fuente En las fases finales de un periodo de manifestación Así pues el jefe de esta jerarquía, como Noé Tiene la tarea de reunir y finalmente Sublimar En la esencia espiritual más elevada Todos los frutos del Mambantala principal El poder cósmico, la vida y la conciencia esencial Así como las mónadas simbolizadas Por las presencias de parejas de todas las criaturas Y por la familia de Noé Se conservan dentro del aura Que viene a ser el arca De este representante De la correspondiente orden de Elohim Que vendría a ser Noé Este proceso pues es preservar Durante la manifestación Las semillas de los seres vivos Dentro del aura de un miembro elevado Del gobierno interno del sistema solar Se repiten todos los componentes de este sistema Así como el de su conjunto La saliduría eterna pues Enseña que en el caso de cadenas Rondas y globos planetarios individuales Que son los ciclos evolutivos Tanto del universo como del proyecto humano Es oficial conservador Conocido como semilla humanum Puede ser un miembro del reino humano De la naturaleza Que haya alcanzado una alta estatura Y sigue diciendo el señor Hudson Así todas las monadas Con sus poderes y facultades Potenciales y desarrollados También se conservan en un estado sublimado Durante el pralaya O la manifestación del universo Durante este periodo Las formas se desintegran Y su sustancia Perdiendo sus frecuencias vibratorias Individualizadas Regresa al estado precreativo de quietud Simbolizado por las aguas del diluido Así una que es terminado el pralaya El jefe de la jerarquía El de Elohim O sea el Manu El jefe de determinado ciclo También transfiere su cargo Al oficial que lo reemplazará En el nuevo ciclo que exige Luego la gran peregrinación De involución y evolución De la unidad a la diversidad Y de nuevo a la unidad Se repite en un giro más Más alto de la espiral Que es el arca que cayó En el monte Arafat Y desde entonces por toda la eternidad Porque la sabiduría eterna Enseña que estos ciclos De progreso evolutivo No tienen un comienzo Ni un final imaginables En cierto sentido pues El pacto con el señor Y el arco iris Que se describe en el génesis 9 Del 9 al 17 Simboliza la función de los Elohim Para establecer el vínculo Entre las dos épocas O ciclos de manifestación También está implícito El retorno de la simplicidad A la diversidad De la luz blanca Al espectro visible De uno a muchos La interpretación pues Planetaria Noé representa El jefe El manú De cierta raza raíz Viera ser un oficial De la jerarquía De adeptos Que es responsable De la evolución completa De una raza Con sus siete subrazas En una determinada etapa De esta evolución El oficial recibe De su predecesor De la raza anterior Los miembros más avanzados Y exitosos de esa raza Para ser empleados Como futuros Progenitores físicos El diluvio Dice el señor Josh Hudson Fue un hecho Histórico Y racial De hecho Fue una serie De sucesos No fue un solo Suceso Sino porque fue Un proceso Que duró Miles Tal vez un millón De años Y en esta serie De sucesos Según la filosofía Oculta En las cuatro Grandes inundaciones Se sumergió El continente De la Atlántida Y millones De sus cuerpos De sus habitantes Humanos Y humanos Perecieron allí Son simbolismos Apartes Y registrado En el Génesis Considerado Histórico Fue el cuarto Y último Cataclismo Así pues Las almas Psíquicas Y espirituales De los entonces Destruidos Fueron salvadas Así De la más Profunda Degradación En la que Como los hechiceros Y los magos Negros Podían haber Caído Un gran número De Atlantes Sin embargo Cayeron En el error De la hechicería Y la magia negra De naturaleza Profundamente Degradante Este Siempre Según la filosofía Oculta Es el pecado Que se considera Haber provocado La ida Del señor Pero en un sentido Estrictamente histórico La afirmación Biblia De que se produjo Un diluvio Es correcta Excepto por el hecho De que Fue un diluvio Puramente Local Lo cual No llegó A todo el planeta Completamente errónea Sin embargo Dice el señor Hudson Es la implicación De que El logo solar Los Elohim O cualquiera De los miembros De las jerarquías Ocultas De adeptos En la tierra Estén sujetos A ira Y añade Solo el riesgo Para las almas De los hombres En evolución Justificaría Cualquier intervención Oculta Que pudiera haber ocurrido Así pues La gran guerra Del emperador Atlante Y sus fuerzas Respetosas De la ley Contra los vastos Ejércitos De los hechiceros Se menciona Indirecto Y parcialmente En la alegoría De la guerra En el cielo Este pues Es una interpretación Esotérica De parte De el génesis Bíblico